Hola que tal mi gente como andan? Bueno, volvemos por un tiempo No se que grabar, pero vamos a ver Contar algo eh Vale Bueno, antes de empezar quiero invitarte a nos sigas en Instagram A suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que te avise cuando subo video nuevo Asi que Bueno Esta semana no hay mucho La mas importante Si no te has enterado todavía Que llueva toda la semana Que por fin salió el sol Que todo el mundo aprovecha lavar ropa A secar Si lo subo Si tenes alguna idea Dejame en comentarios Que vos podes confiar Esté pensando hacer ese día Una video ocasión también Pero no se No se relacionar A mi lo olvido y ahorita Pero vamos a ver Tengo algunos aquí para ver Si lo estoy viendo Si lo estoy viendo porque lo subí Solo quiero tener la actividad del canal Osea que Bueno Que este video no va a quedar bueno Muchas gracias gente por el video Nos vemos en la proxima No No